Por lo pronto vamos a platicar de unas notas del espectáculo. Bueno, dio declaraciones, Yolanda andaba del programa Primer Impacto, sobre todo pues valga la redundancia, impactantes. Bueno, pues ella aparentemente cree tener un trabajito, su situación de salud ha sido muy complicada. Ella asegura pues sentirse que le hicieron un trabajo. Mira, aquí está la experta, mi querida Doris, sí se ve muy afectada, la verdad. O sea, sí se ve... A ver, Doris, ¿qué onda? Pues fíjate que muchas veces tendemos a confundir el hecho de que no estamos nutriendo bien nuestras necesidades primarias, como dormir bien, descansar, tomar mucha agua, y a veces creemos que tenemos o una depresión o que nos hicieron un trabajo. Aquí me aparece en cuestión de Yolanda, está confundida, realmente pues sí está dudando de que algo le pasó, porque además pues sí ha tenido ciertos conflictos o fricciones con personas, incluso por una cuestión de firmas, de papeles, que está por ahí pendiente. Pero la pregunta aquí es, ¿trae o no algo por ahí? No, no, me aparece más una cuestión de sugestión. Si te fijas, esta carta central así se siente. ¿La puedes mostrar a la cámara? Claro, se siente con los ojos vendados, con las manos atadas, esa es la carta número ocho de espadas. Literal así se siente, le ha costado mucho trabajo levantarse, pero está pasando por una noche oscura, así se le llama cuando está a punto de amanecer. Realmente todavía vienen muchas cosas buenas para Yolanda, se abren puertas a nuevas oportunidades de trabajo y en la cuestión económica que le va a favorecer. Va a llegar un momento en el que la templanza va a llegar. Entonces, tu tarot dice que no trae nada de ese tipo de cosas. No, no tiene mujería. Perfecto.